La idea de que este documental hablara sobre la gastronomía y, en este caso, sobre San Román, sobre María José, surgió a raíz de este premio que le dimos en el Festival de Gastrocinema y ha sido una aventura. La verdad es que todo el proceso, desde el premio que le dimos hasta todo el documental, porque cuando vamos entrevistando a María José y ves que ella misma ofrece toda su sabiduría, nos iba contando del tema del aceite, la asociación que ella creó en su restaurante de mujeres en gastronomía, toda la importancia que tiene que tener la mujer en la gastronomía. Creo que el documental es un escaparate para conocer a la persona, primero a San Román y, segundo, todo el mundo que rodea a San Román, todo el universo, mejor dicho, pues aceite, mujeres en gastronomía y, conforme la íbamos entrevistando, ella misma nos daba pie a que el documental fuera creciendo. Y según entrevistamos a la gente, más expertos en hierbas, gente de formación en la universidad, está como metida absolutamente en todos los terrenos que se pueda tocar dentro del mundo de la gastronomía. Pues consideramos que todo el mundo de María José es para crear una serie bastante extensa y, luego, aparte, también hemos pensado que poder hacer como capítulos de gente que toque un poco el tema de la sostenibilidad en la provincia de Alicante e intentar hacer como varios capítulos para dar visibilidad un poco a toda esa labor que hacen los chefs en la comunidad para que la gente lo pueda ver. Yo creo que sí que sería una serie donde dar, sobre todo, protagonismo a la mujer, a la mujer en todo el mundo de la gastronomía, que es una de las cosas que más se habla en este documental, que es la importancia de mujeres ganaderas, críticas gastronómicas, mujeres en el mundo y gastronomía en todos los aspectos. Y creo que es un abanico muy amplio que, gracias a María José, hemos descubierto tanto lo que nos ha ido contando ella como la gente que nos ha propuesto ella para entrevistar. Y creo que es un universo aún por descubrir. Como comenta María José en el documental, toda la herencia de la nouvelle cuisine francesa ha dado mucho valor a los chefs masculinos. Y no es que se haya quitado valor al trabajo de la mujer en la gastronomía, sobre todo en la parte de la alta cocina. Pero en la gastronomía la mujer ha sido un poco como más amas de casa, que cocinan bien pero dentro de su hogar o restaurante, pero sin tener una visibilidad de cara a los medios en la alta gastronomía, sobre todo. Pues tenemos bastantes proyectos en marcha porque, aparte de coordinar el Festival de Cine y Gastronomía en Alicante, estamos con el Festival de Cine Internacional de Alicante, de que él es director. Estamos ahora con un documental sobre Pepe Espadero, que es una figura muy importante en Alicante, un bailarín que cumple ahora 80 años y estamos en proceso de rodaje del documental, que presentamos a mediados de enero en el Teatro Principal de Alicante. Y seguir un poco con esto, porque la verdad que no esperábamos un poco tener este resultado y estamos bastante contentos. Nos ha gustado la experiencia. Siempre hemos querido los dos hacer este tipo de trabajos, pero como estamos siempre metidos en el tema de eventos y de organizar y de producción y demás, pues también el verlo desde otro lado nos ha gustado bastante la experiencia. Yo creo que vamos a repetir con el documental y el hecho de estar aquí en Edimburgo, en este festival, pues está bien que te cojan en festivales nacionales, pero ya un festival internacional y dar a conocer este trabajo a nivel internacional y aquí en Edimburgo, pues para nosotros es una alegría y un sueño, porque siempre que te estoy en España, pues Málaga está bien, la Seminci, que también tenemos a la Seminci, pero Edimburgo es un escaparate internacional que a nosotros nos da mucha alegría y nos pone en vador mucho. Claro, y el hecho de que, por ejemplo, se hable de la gastronomía de Alicante y que tenga visibilidad fuera, como aquí en Edimburgo, pues también creemos que es importante para la ciudad de Alicante. Gracias. 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 Gracias.